Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hace tiempo ya que no subía vídeos solo de cosas de la calle, porque no sé, depende de lo que quiera hablar, pero bueno. Esta es la cosa difícil, va a ser el toque de la alarma, por lo menos podemos salir y viajar de nuestra provincia o algo, pero de momento va a haber la cosa, no sé. Esperemos que también termine pronto el 2020 en parte esto, porque si no está siendo un poco caliente de esta manera, y nada, también espero que a ver si pasara pronto esto, y poco a poco podríamos ir de otra manera o de otra, pero bueno, es lo que tiene. Ahora habrá que respetar el toque de quedas de esta manera, y todo lo que haga en parte en esto, pero bueno. Pero eso sí, mientras no nos quiten el fútbol, y alguna cosa para detenernos, de cierta manera va bastante bien la cosa. Venga, un beso y un abrazo a todos. Dentro de poco también seguiré subiendo vídeos también de la calle en sí, o de alguna cosa en sí, pero bueno. Bueno, esperemos que os guste, os seguiréis suscribiendo a mi canal y vayáis compartiendo el vídeo, pero bueno. Y nada, es lo que pasa. Un beso y hasta pronto.